¡Suscríbete! No sé qué les pasa al equipo enemigo Pero bueno Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Y hacemos una partida de sentilla Queda una persona del equipo enemigo ¡Y lo tenemos! ¡Qué buen tiro! ¡Sí, señor! ¡Uhú! Bueno, vamos a jugar aquí un poquito de cazapatos Con suerte tendremos una buena partida Y con suerte durará bastante Así que ya veremos Vamos a subirnos a este lado Que este es el lado bueno Pero... Mierda, no No me pude subir a tiempo Así que me voy a tener que darme por acá Subimos por aquí Bueno, esa lo perseguimos un poquito Hay tipos por debajo de nosotros Así que... Bueno Cuidado ahí Tengo que moverme Cuidado con la desventaja ¡Lol! Yo juraba que le había dado ¿No le di? Sí, le di Le di un tiro a ese Pero no lo había matado Le di pero no lo maté Bueno Al menos ganaron esta ronda Así que la partida dura un poquito No está mal No está nada mal Y bueno Obviamente este es uno de los modos de juego Hay muchísimos más Está... Tenemos también Cazador-recolector Que simplemente recolectar chapas Es como un... King Confirmed de Call of Duty Muy básico también Tenemos también... Solamente disparos a la cabeza Muchísimos modos Si quieren que traiga alguno adicional a este Me lo pueden decir yo Chicha, ya me dieron Vamos a escondernos un poquito Yo creo Porque hoy Hoy llevamos un par de tiros encima A ver dónde está el enemigo Vamos a subir por aquí Cuidado por ahí Venimos para acá Esto ya no es nada de vida Así que... ¿Qué? ¿What? Loco Que injusticia Ah, le di... Le di un cuchillazo ¿Y por qué no lo maté? Si estaba de espalda No pasa nada Yo creo Esperaría que lo había matado Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a cubrirnos por este lado Y invitar allá En verdad es... Mientras más rápido tu equipo Limpie una zona Ahí está Ese está a un toque Así que con suerte Con suerte Ese está ahí Quiero matarlo Hay uno que está herido Que es el que quiero matar A ver Por aquí Quedado ahí Muerto ¡Lol! ¿En serio? ¿A través de la pared? Claro que sí Ay, yo y mi suerte ¿Cómo? Mi pregunta es cómo Bueno, no pasa nada Tampoco En verdad No sé 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 Inmortal el tipo Inmortal completamente parece Por lo que veo El tipo es inmortal Punto y final Por lo que veo El tipo es inmortal Y ya está Eso es todo Muerto Cuidado 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 por ahí Así tengo puntería Y lo puedo matar Ese me está cubriendo la espalda Que es lo más que me interesa ahora mismo A ver Cuidado Muerto Coño, no muere Muerto Bueno, esa ¿Dónde viene esto a cuchillarme, loco? Un 2 contra 2 Recargamos Voy a subir aquí un poquito Que necesito un poquito de Altura El problema es que no escucho por un lado No, no Imposible, loco A ver si mi compañero hace algo Ganamos Bien No, ganaron ellos No, ganamos nosotros Sí, sí, sí ¿Cuántos me hice? Llevo 7, LOL Me hice 4 kills en esta partida Me alegro un montón En verdad no es tan difícil Lo que pasa es que A veces depende un poquito más De la suerte Que de otra cosa Principalmente para este tipo de juego Hay unos cuantos Por abajo Lo acabo de ver Me están soplando las balas Así que ¿Dónde está? No Qué buena esa Buena, 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 buena Me quieren acuchillar, me quieren acuchillar Muerto Muerto ¿En serio? ¿En serio, loco? No entiendo No entiendo por qué Mis cuchillos parecen de plástico Y los de ellos parecen una espada Pero bueno Pasa nada, hombre No pasa absolutamente nada Vamos para acá arriba A ver si tenemos un poquito de suerte Estoy lento Así que probablemente muera aquí En este cruce A ver con cuidado ¿Cómo se subió tan rápido, loco? Ah, claro que sí Se me olvida Es que Aquí también Se puede hacer este ¿Cómo se llama esto? Ya perdimos Es que morón Si es que Mira el otro Y lo mata como quiera No entiendo ¿Cómo es posible Que este tipo de cuchillos De una Mata a todo el mundo Y los demás Tenemos que hacerle siete cuchillos Imposible Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Vamos a ver si llegamos A los diez kills Con diez kills Ya yo estoy feliz Voy a mudar al otro lado Porque por aquí va a venir un tipo ¿Por qué se suicida El subnormal este? Hay un tipo ahí Mi trabajo es tocarlos un poquito Con eso nada más Ya tengo más que suficiente Porque yo Mira viene el lol Este montón de gente aquí atrás Muerto Ven acá nene Loco pero es que ¿Dónde está el otro de mi equipo? Corriendo ¿verdad? Está corriendo Es que es un cobalde Son dos Son dos Vamos que tú puedes Vamos 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 que tú puedes Loco ¿Dónde está el otro? ¿Para dónde va? ¿En serio se va a tirar para atrás? No ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va loco? No sé qué hace Va a dar la vuelta En serio La van a cogerle No tienes que haber escuchado Lol Se dieron mutuamente En serio Uh esto se pone tenso Si ganas esto Ganamos ¿no? Hasta la última ronda No Buena Uff 9 9 9 9 2 7 Vamos bastante bien Vamos bastante bien Vamos bastante Bastante bien Podemos ir mejor Definitivamente Tampoco es que seamos tan malos Pero bueno Vámonos de aquí Que ya más de una vez Me han matado Por estar Moneyando Voy a quedar por esta zona de aquí ¿Por qué la gente de mi equipo Se suicida? Me gustaría saber ¿Por qué la gente de mi equipo Se suicida? Se suicidan los de mi equipo Buena esa Uh Qué buena esa ¿no? Tenemos uno por aquí Está volando Simplemente volando Mira Otra asistencia más ¿En serio? ¿Cuánta asistencia hice en esta? Dos asistencias más Bueno ¿Y no matamos a ninguno? Sí matamos a uno Llegamos a los 10 Eso es Muy bien La verdad que este modo de juego Es bastante divertido Porque Te hace practicar un poquito En el scout Y además Es un modo de juego Esto Para pasarlo bien ¿No? Es un modo para Para reírse un poco Divertirse Uh Me acaban de poner el culo denso aquí Venga Venga Upa Qué Hecho Le acabo de dar a ese pobre infeliz A ver 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 Buena esa No 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 Bueno Queda este Contra el otro De mi equipo Que está herido Pero bueno Confiemos en que este No se deje perder Confiemos en que este No se deje perder A ver A ver A ver ¿Dónde está el otro? En serio Va Aquí van a estar dos horas Para que aparezca Probablemente ¿Cómo fallas el tiro, loco? Si estaba de espalda No pasa nada, hombre Dos rondas más Podemos ganar Podemos ganar Yo creo que podemos ganar todavía 12 12-4 No está mal Buen comienzo Puede ser mucho mejor Pero bueno Venimos por aquí Y hacemos así Y así Paramos por aquí Queda de arriba ¿Dónde están los enemigos? Están jugando Lo al no Están jugando ¿Quién me está acuchillando? ¿Quién me está acuchillando a mí? Alguien me dio un tiro No sé ni por dónde Si es que puta madre, loco Se acabó esto GG Si es que mi equipo es que tardo Ya no pasa nada Hombre 12-4 No está nada mal Casi topfraggle Es una buena partida Interesante Y como siempre Esto es para recibir puntitos Mira, una cajita Hombre, no está mal Así que nada, gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Le penden like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil